Calle pero elegante, hey, dormido justo y aparte, tírame... En Callao yo no, tú sabes, yo no tengo palabras para expresar lo que yo siento cada vez que visito este barrio, la energía que me dan a mí como ser humano, como latino. Es increíble el amor que me ha mostrado en diversas ocasiones, de la manera, la sensibilidad que tienen, los valores, para entender lo que yo estoy tratando de transmitir con mis canciones. Y sin que me quede de nada por dentro, me siento querido y me siento que soy de ese barrio, aunque haya nacido muy lejos de ellos. Teo, ¿qué tal? De OK Radio, hace poco te vimos en el cine Corredos y Furiosos y en la música con Plan B, en el remix de Un Secreto. ¿Qué otros proyectos tienes acá, Futuro? Pues, hoy voy a hacer una, tengo una película nueva de la historia del señor Mano de Piedra Dural, Roberto Dural, una película de su vida, comenzamos a rodarla Dios Mediante este año y en la música tengo mi nueva producción, se titula El que sabe, sabe, que llevo tiempo hablando de ella, pero ahora yo veo la vida y todo lo que hago con mucha más responsabilidad y por eso me he tomado mi tiempo para sacar esta producción, ya que siento que son legados que yo estoy dejando ahí, que no pensaba así antes y ahora pues todo lo que hago pues le muestro mucho más empeño, le pongo mucho más empeño y mucha más cautela en lo que voy a decir y en lo que voy a dejar ahí por el tiempo que la humanidad esté y tengo proyectos de cine, muchos libretos, gracias a Dios, me ha sorprendido esa industria y a pesar de que no tengo agente de cine así como la mayoría de la gente, pues lo hago todo muy a mi manera, pues me llevo a los libretos y yo busco la manera de conseguirme y nos va bien, gracias a Dios. ¿Qué tal el actuar con Don Omar en la película? Pues William y yo somos amigos de antes de tener éxito en la música, así que hace todo mucho más divertido, somos amigos que en la vida real pues pensamos muy diferente y lo que vieron en pantalla es básicamente, ahora somos más maduros, pero básicamente es lo que nosotros somos, peleamos mucho, peleamos mucho y en la vida real, tenemos puntos de vista diferentes, gustos diferentes, pero nos queremos mucho y nos respetamos. Pero una gracia, mire, ¿tienes o quizás tengo que cantar, vamos a ir preparando alguna música, alguna canción que tenga que ser en el que diga? Que tenga. Fusión en el que diga, pero... Pues fíjate, el otro día estuve en Miami hablando, me gusta... Me gusta una... No sé el género, no sé el género, si conozco la música afro-merbana, me gusta mucho y con eso pues ya me identifico, pero me gustaría funcionar con la... Algo cojipón con la música indígena, más indígena... Guay. Eso, guay. Guay. Eso, eso. Me parece una... Una manera de decir las cosas muy del corazón, así como el flamenco. Quiero decir, esa sensibilidad, así de mucho y me encantaría, me encantaría lograrlo y yo espero hacerlo realidad. Para mi gente, ustedes se lo merecen. Diego, ¿qué artista nacional has podido escuchar en que no conoces del Perú y con qué artista peruano te gustaría compartir escenario? Bueno, yo soy muy amigo de los muchachos del Callao Cartel, sí, y respeto su iniciativa social mucho. Creo que me falta mucho por conocer, he oído mucha música afro, como que se me van de los nombres como tal, pero creo que artísticamente creo que el arte no es la música solamente, es todos los renglones del arte. Yo creo que aquí nada más que hay que ir a los mercados para ver cuánto talentoso es el pueblo peruano. En el arte, somos una gente muy inclinada hacia el arte, increíblemente en todo. Me llena mucho estar aquí, creo que tengo que pasar más tiempo acá para conocer, no soy persona, de ver a una persona y... Ah, yo quiero trabajar con ese, como hace la mayoría de la gente, tengo que conocer a la gente y sentir una química para hacerlo. Pero sea famoso, creo que para mí es lo más importante, la química con las personas y que valga la pena ese esfuerzo y que sea... Agradecido justamente de mi parte y del Té, yo creo que eso se refleja en lo que uno deja plasmado. Te voy, un saludo para aquí.